¿Qué andas alegando, pobre? ¿Es lo mismo? ¡Si, mi vida! No, estoy invitado ¡Hola, Filipe! ¡Nosotros somos garcones! No tengo el sentimiento de que va a salir mi mal ¡No, me tenis chato, chulio! ¡No! 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 ¡No se van a bajar! ¡Ya van de mi oficina! ¡Mira! ¡Ya se murió! ¿Qué es un masero? ¡Yo voy a ese, weón! ¡Pero, Vicente, por favor! ¡No, es que me acusa! ¡Weón, ábrelo! ¡Está saliendo sangre! ¡Déjalo ahí, weón! ¡Ya! ¡Oye, tómenlo! ¡Tómenlo, pues! ¡Que no se te caiga! ¡No, lo voy a botar! 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 ¡Tómenlo, rápido, boludo! ¡Levántalo, levántalo, levántalo! ¡Nos van a ver! ¡Ya, pues, weón! ¡Ya! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué hicimos? ¡Ya vamos, weón! ¡Yo no quiero ver esto! ¡Yo no quiero ver esto! Vicente, te voy a calmar, por favor, que me estés poniendo nervioso a mí ¿Cómo querés que me calme, Diego? ¿Tú sabés lo que le hacen los tipos como yo en prisión? ¡Se los violan, Diego! ¡Se los violan! ¿Tú me habías visto el putito alguna vez, o no? ¿Tú me habías visto el putito alguna vez? ¡Esperalo! ¡Planquete sin pedo! ¡Voy a ser la perra de alguien! ¡Estoy seguro! Vicente, por favor, nadie va a ser la perra de nadie No ¿Y tú, Diego? Trata de no poner más nervioso a este weón, por favor ¿No? ¿Por ahora? Hay que hacer como que nada pasó, fue un accidente No hay que pensar en lo que sucedió, ¿estamos? No tengo que pensar lo que pasó, no tengo que pensar lo que pasó No tengo que pensar lo que pasó ¡Ay! Voy a ser la perra de alguien, estoy seguro Ya, me aburrí Voy a llamar a la policía ¡No, no, no! ¿Cómo voy a llamar a la policía? Voy a llamar, voy a decir que tuvimos un accidente Este weón se metió a la piscina con el caldo de su nuevo puesto Y le dio la corriente y se murió Ya, claro, ¿y te van a creer a ti? ¿Te van a creer? ¿Tú sabes de quién es hijo este weón? Nos van a acercar a la cárcel ¡El Vicente será la perra de alguien! ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Tu abuelo no tenía un terreno por acá? ¿No vamos a enterrar a este weón en la parcela de mi abuelo? Mira, no es la mejor idea, pero es la única que se me ocurre Ya, pero ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Su auto no lo podemos seguir ocupando? ¿Te lo va a llevar a la paz? ¡Pidamos un Uber! Este weón No hay problema, yo me rajo No está mal la idea Imagínate Llevamos el cuerpo Lo dejamos ahí Y nos desentendemos Esto va a salir mal Relájate, weón Y ayuda Y para donde van? Hacia la rotonda ¿Y que llevan? Que son... Artículos de aseo Si, artículos de aseo Tienen un... sopapo ese Ahora es un cuerpo Se la agredieron chicos Vamos, yo le abro la maleta y echo sus cosas Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo No vamos a matar a nadie Vamos a matar a nadie Hay que matar a nadie Ah chicos, ¿nos ayuda? No, 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 no Todo bien Si, gracias Me abrirá la maleta Gracias Gracias Chicos Si se demorara mucho Eh no Nos demoramos 5 minutos Y regresamos Si, yo lo digo por... Por la carrera Va a salir más cara Que corra la aplicación Dejala corriendo ya Espéranos No se preocupen Vayan a dejar... Su sopapo Los espero Los espero ¿Ven? Así de fácil ¿No fue tan difícil? Y ahora nos olvidamos de todo Nos vamos Listo Lo sabía Eso es un cuerpo No es un sopapo Hay que matarlo Hay que matarlo No, no, no ¿Qué es? ¿Son de la mafia? ¿Del FBI? Somos del FBI ¿El FBI? ¿De la FBI? Si, si, si Tú eres parte importante De esta misión secreta Si, si, si Si, si Vamos Yo los llevo sin mi auto Vamos a puerta Vamos Hay que matarlo Se ve mucho Se ve mucho Hay que matarlo Hay que matarlo No, calma